Oye, entonces vamos... ...de irte amando con la vida y despertaste tu amor... ...yo si dormía, tú me querías decir no sé qué cosa... ...pero sé que tú me vas con tus pensamientos... ...un costeiro mucho, mucho azúcar... Cuando llegó la noche, la abasó la luz, llegó por la ventana... ...que cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu casa... No me volví a meter Tú me querías decir No me quería decir No me quería decir No me quería decir Cosas Pero canje a tu boca Con mi boca Hace pasar muchas Muchas horas Muchas horas Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas horas ¡Estamosados! ¡Estamosados!